de este fin de semana. No, tuvimos el domingo también una familia, una señorita que nos llama, que tenía una amiga en su casa, en su vivienda, que estaba descompensada. Nosotros despachamos la unidad de rescate. Al llegar el personal ahí al lugar, se encuentran con esta señorita descompensada, totalmente descompensada. ¿Una persona joven? Una persona joven, aparentemente de 20 años, 23 años. Entonces el personal de bomberos le hace el RCP hasta que llegue la ambulancia del hospital local. Cuando llega el médico, se le entrega a la víctima y se deriva automáticamente al hospital. ¿Se pudo determinar qué le pasaba? No, porque nosotros una vez que entregamos la víctima ya perdemos todo contacto. ¿Esta persona había llamado solo a bomberos o también a la hospitalaria? No, llamó a bomberos y nosotros nos encargamos de hacer el protocolo, de seguir el protocolo. ¿Reaccionó favorablemente? Sí, 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 tal cual, reaccionó bien. ¿Estaba desvanecida al momento que le hicieron la casa? Se terminó de desvanecer cuando nosotros llegamos y se quedaba sin aire, entonces le tuvimos que poner oxígeno para que pueda empezar a recuperarse y obviamente seguir el protocolo del RCP para que pueda revivarse. ¿Esta chica, o se supo si esto le sucedía frecuentemente o fue algo es por algo? No sé decírtelo porque en el momento que llegamos la persona estaba bastante ya desvanecida y bueno, no pudimos hacer tantas preguntas, pero yo creo que a veces venís con algún problema detrás y te pasa o con problema de depresión o algo de esto. De todas maneras, hoy me lo preguntaban en otros medios, ¿por qué llaman a bomberos y no llaman al hospital? Total, bomberos siempre está para la primera respuesta, bomberos está preparado y capacitado también. No somos médicos, como muchas veces te lo dice en la calle, vos no sos médico, pero sabemos la primera respuesta, por eso se capacitan todo el personal continuamente. Qué bueno que tengan las herramientas, como el oxígeno y los cursos recibidos en el RCP en este caso. Exactamente, las herramientas tenemos casi todo y lo primordial, que es el oxígeno, tenemos un DEA nuevo y bueno, estamos tratando de cada vez poder comprar más equipamiento, lo que pasa es que todos estos equipamientos son caros, nosotros hoy estamos haciendo la obra nueva del cuartel, obviamente tratamos de hacer la obra y poder ir comprando lo que nos haga falta, pero de todas maneras yo creo que estamos bastante equipados para la primera respuesta. Bueno, podemos también solicitar a la gente que todavía no es socio, que se haga socio del cuartel de bomberos para colaborar. Y sí, necesitamos socio todo el tiempo, las puertas están abiertas, es una cuota muy chica, es de 20 pesos, de los cuales pueden venir el cuartel Perdimos la Llave, está abiertas las 24 horas, pueden venir cuando quieran a hacerse socio o sin ningún problema de... ¿3 de la mañana también? ¿Cómo? ¿3 de la mañana? Sí, sí, estamos las 24 horas. Bien. Perdimos la llave, te digo, no tenemos llave. Sí, gracias. ¿Qué pasa? Sí, sí, ahí va.